Estoy contento por la convocatoria que estamos teniendo y también por las cosas que hemos hecho, que han hecho los chicos, las chicas, los abuelos, todo el mundo en estos 16 talleres que dimos durante el 2023. Esto es nuevo, esto impensado de hace cuatro años, estamos unos días de cumplir cuatro años de gestión y bueno, el primer año nos topó la pandemia, que no se pudo hacer nada, prácticamente son tres años. Una cosa muy bonita, una cosa que el municipio ofrece gratuitamente, pero yo digo siempre, cuando lo puedo repetir, el municipio puede ofrecer, pero si la gente no viene, no tenés éxito. Pero acá de los 16 talleres es un acompañamiento muy importante, como te digo, chicos, grandes, abuelos, abuelas, así que para seguir el año que viene, también apostando a esto, que es cultura general, que nos hace tanto bien y también a todos. Vemos acá talleres de tejido, confección de prendas, vemos también taller de yoga, de educación física también, de circo, ¿no? Un show que va a haber dentro de un ratito nada más. Sí, son distintos talleres, después está el de panificación, de grandes y chicos, cocina alemana, yoga, judo, van a hacer una demostración de judo y bueno, tejido, muchas, muchas actividades que más o menos al principio de año desde la Secretaría de Inclusión y Derecho también pregunta a ver qué es lo que quiere hacer la gente, corte y confección, así que no, no, muy variable. Yo di el taller de teatro y circo. Vamos a estar abriendo ahora la muestra, dando un poco de un pantallazo de lo que fue el año, con chicos a partir de los 7 años y hasta los 12 años. Bien, bueno, ¿el balance? Muy bueno, la verdad que muy bueno porque cada uno con sus tiempos, pero fue aprendiendo y enseñando al otro y aprendiendo en conjunto, que por ahí eso es lo lindo de lo que sucede en las artes circenses y teatrales. El taller de juego artístico es para infancias de entre 4 y 7 años y la idea del taller es tener una primera aproximación a las diferentes disciplinas artísticas, entonces trabajamos mucho, bueno, lo que es la parte teatral, los cuentos, trabajamos títeres, algunas cuestiones plásticas, vamos tratando de pasar por un poquito de cada cosa, siempre a partir del juego y bueno, para que vayan conociendo. ¿Cuántas veces por semana estos talleres? Una vez por semana, una hora. Yo doy el taller de reciclado y pintura para niños, de 4 a 11 años. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien, muy lindo, muy lindo, ya hace varios años que se está dando este taller y la verdad que los chicos se reentusiasman y aparte es una manera de expresarse y lúdica también porque se divierten, juegan. ¿Y qué materiales han utilizado? Lo que es latas, cartones, papeles, o sea, nada se tira, todos los papeles que se usan en un determinado trabajo, los restitos se vuelven a usar en otro. Soy profesor del taller de CrossFit. CrossFit, bueno, ¿dirigido a quiénes? Está dirigido a los jóvenes y adultos que se quieren sumar, ha sido un grupo que se ha desempeñado bastante bien, que ha sido bastante continuo y que sigue sumando gente, la verdad porque es una actividad que exige mucho y que atrae mucho a los alumnos y a los que participan. Se han animado a varias señoras. Sí, se han animado mucho y han continuado, que eso es muy importante, porque acá, más allá de que sea exigente la actividad, no importa la edad, mientras siempre se realice con una técnica adecuada, priorizando la salud, que es lo primordial para todo tipo de actividad física. Bueno, bueno que el municipio habrá posibilidades para la gente de esto, ¿no? Totalmente, totalmente y bueno, seguramente seguiremos con esto. Mi nombre es Karina Córdoba, estoy a cargo del taller de yoga y meditación. ¿Sos de acá, de María Luisa? Hace 24 años que vivo en la aldea. Bueno, y brindando y compartiendo esta herramienta de meditación, relajación. Sí, la verdad que sí, la gente se va, digamos, muy relajada, demasiado relajada. ¿En qué edades tenés los alumnos? Desde todas las edades, desde 18 años hasta, bueno, Sin límite. Estoy a cargo del taller de corte y confección y con 21 alumnos, alumnas. ¿Alumnas? Sí, ¿alta? ¿Un señor todavía? No, no, no. Bueno, ¿el año que viene? Capaz, capaz. ¿Qué es el agrado confeccionada? ¿En qué las preparaste? En chalecos, buzos, remeras, pantalones, están todas las alumnas acá. Bueno, ¿balance? Altamente positivo, muy conforme a las chicas y queriendo volver el año que viene. Yo soy profesora de alemán y estuve enseñando alemán a chicos y a adultos este año. Bien, bien. ¿Y cómo ha sido el taller a lo largo del año? Y bastante intenso. Estuvimos trabajando con todos los sentidos. Estuvimos haciendo trabajos en la computadora, trabajos en movimiento. Y bueno, aprendiendo mucho. ¿Aprendiendo palabras, conversaciones? Palabras, conversaciones, por supuesto, también a escuchar, a ver videos y a entenderlos. Estuvimos trabajando muchas, muchas cosas. ¿Taller de? Movimiento y Salud con adultos mayores. Ah, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Andrea Leiker. ¿Cuántos días a la semana? Dos veces a la semana, martes y jueves a las 8 de la mañana, tempranito. Ah, epa, epa. Bueno, ¿y ha respondido a la señora, a los señores? Sí, es un grupo muy lindo, es un grupo muy unido. Hacemos trabajos de todo tipo. También trabajamos el área cognitiva porque para la edad está bueno que lo hagan también. Siempre desde el movimiento, ¿no? Taller de todo tipo de tejido. Dos agujas, crochet, telar, horquilla, telar manual, telar con María, todo tipo de tejidos. ¿De Crespo te venís a dar el taller? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Vengo todos los jueves de 2 a 5 de la tarde. ¿Y el balance? El balance es muy positivo. Mi nombre es Romina. ¿Y el taller de? De cocineritos de niños y cocineros de adultos también hago. O sea, de niños de 5 a 7 años y después de 7 a 2. ¿Cómo ha sido eso? ¿Primer año o ya lo repetís? No, este es el primer año acá en María Luisa y muy lindo. La verdad que se entusiamaron y... ¿Cuántos alumnos? Y como 20 entre los dos grupos. Y después con los adultos hicimos cocina navideña, ahora lo último, y cocina alemana. Mi nombre es Luciana. ¿Qué taller de? Habilidades sociales de niños y estimulación cognitiva de adultos mayores. Ajá. ¿Cómo te ha ido con esto? Re bien. El de estimulación cognitiva es el segundo año. La verdad que las chicas se reentusiasmaron de nuevo y fue muy productivo este año de nuevo retomar. Y lo de los chicos, bueno, trabajamos más que nada en las habilidades sociales, la regulación emocional, que por ahí no le dan las estrategias en la escuela. Entonces, bueno, fomentamos eso desde el taller. ¿Cuántos alumnos? En el de niños 6 y en el de adultos mayores 4.